¡Hola! ¿Qué tal amigos? Una vez más aquí con ustedes. Esto es Galería Rosas. Hoy les traigo una de mis piezas que es referente a lo que es la piedad. La mía se llama Después de la Cruz. Bueno, pues les presento una pieza en metal que me llevé alrededor de un año en fabricarla, trabajando pues arduamente diario. Bueno, pues es una de mis maneras de ver cómo fue la crucifixión de respecto a lo que es María y Jesús. La posición que tiene es algo de lo cual yo imaginé diferente a las demás piedades que ya existen, ya que se me hacía un terreno arduo, mal, entonces nada más la forma en que él fue bajado y cayó en los brazos de María, cayendo ella también al tiso. En la posición en la que la tenemos, pues es donde está tomándose de la cruz y tomando a su hijo por el otro lado y pidiendo clemencia. Bueno, pues esto sería algo de lo que les estoy mostrando ahorita. En un video se los voy a mostrar un poco más detenidamente. Y no olviden el suscribirse y dejar sus likes. Les doy gracias a todos mis suscriptores, gente que nos ve y gracias por todo.